¿Quién diablos son los taxistas? Que son capaces de causar conflictos de toda índole y las autoridades pasivas. Dos hechos recientes provocaron conflictos viales, desorden en las calles y bloquearon la entrada de zona hotelera de Cancún, exigiendo destitución de elementos policíacos que, según ellos, están dañando a los taxistas. ¿Quién daña a quién? Recordemos, primero, un numeroso grupo de taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo se manifestó frente a la sede de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública en Cancún, en reclamo por la detención de dos de sus compañeros, ya que en un reporte a la policía se mencionaba que un par de sujetos a bordo de un taxi portaban armas largas, lo cual se montó un operativo para localizarlos. Se detuvo a dos sujetos que fueron llevados a las instalaciones de seguridad pública, de ahí el descontento de los martillos. Segundo, decenas de conductores de taxis se apropiaron de la glorieta ubicada entre las avenidas Bonampac y Cobá, cerrando el acceso a la entrada de zona hotelera, pidiendo la baja de elementos policíacos, provocando un serio caos vial y pérdidas económicas a los restauranteros de la zona. ¿Pero quién organiza todas esas manifestaciones? ¿Quién permite que se altere la vialidad? Pues nadie dice nada. Nadie impide que sucedan estas cosas. Más de un ciudadano se quejó de que por motivos del cierre de las vialidades llegan tarde a sus trabajos, porque tienen que caminar por el nulo acceso del transporte público. Otras quejas son por el pésimo servicio que ofrecen y que se niegan a mejorar, sin olvidar incluso los secuestros que se saben hacen a los operadores de Uber. Pero no solo eso, cada semana son protagonistas de alguna nota roja, ya que es bien sabido que la gran mayoría tiene doble oficio, pillos de noche, taxistas de día. La mafia al volante no necesita motivos para alterar la vialidad del Estado. Lo hacen con el menor pretexto para mostrar su poderío verde. No debemos olvidar que están organizados y, sobre todo, operan con total impunidad. ¿Quién le pondrá el cascabel a los taxistas? Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.